El día 27 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Kenan Wynn. Nació el 27 de julio de 1916, falleció el 14 de octubre de 1986. Kenan Wynn fue un actor de reparto estadounidense, miembro de una conocida familia del mundo del espectáculo. Su padre era el actor de Bodeville, de origen judío Ed Wynn, y su madre era Hilda Kenan, de origen irlandés y católica. Su nombre procedía de su abuelo materno, Frank Kenan, uno de los primeros actores de Broadway que triunfaron en Hollywood. Kenan Wynn se convirtió en actor gracias al estímulo de su padre. Ambos actuaron juntos en la producción televisiva de Rod Serling, Requiem for a Heavyweight, de 1956, así como The Men in the Funny Suite, de 1960, un drama en el que detallaban los problemas que habían experimentado al trabajar juntos. Los Wynn, Serling y buena parte del reparto actuaron en ese programa como ellos mismos. Kenan Wynn actuó en cientos de películas cinematográficas y programas televisivos entre los años de 1934 y 1986. En sus últimos años, Wynn apoyó a diversos grupos filantrópicos, fue miembro activo de la organización Certoma Internacional en Los Ángeles durante muchos años, hasta su fallecimiento a causa de un cáncer a la edad de 70 años. Estuvo casado en tres ocasiones, con Evan Lingabot, de 1938 a 1947, fecha en que se divorciaron, con Betty Jen Bottle, de 1949 a 1953, fecha en que también se divorció, y finalmente con Charlie Hudson, desde 1954 hasta el momento de la muerte de Wynn y tuvieron cinco hijos. Esto fue parte de la vida y la historia de Kenan Wynn, recordando la fecha de su natalicio este día 27 de julio.